...de María, su nombre es Incesal, repite de María, su nombre es Incesal, su nombre es Incesal. Últimamente una fiesta en honor a la Madre Inmaculada de nuestro Redentor, Él, Jesucristo, está con nosotros. Puedo decir que aquí y ahora, en esta Misa, estamos anunciando y preguntando el banquete del cielo. Pensemos que todavía es tiempo de llenar nuestra vida con el aceite que dure hasta la eternidad y de vestirnos con el traje apropiado para no ser arrojados a las tinieblas eternas.